Música Revolucionario proyecto educativo En el centro de educación inicial de niños de Nigrupampa se viene aplicando desde el año pasado un verdadero proyecto de innovación pedagógica con excelentes resultados Es un proyecto integrador integra todas las áreas donde los niños aprenden lo que es el razonamiento lógico-matemático diferentes habilidades la creatividad, la parte emocional integrando pues matemática comunicación ciencia y ambiente y personal social El proyecto gira en torno a un tablero de ajedrez al cual adicionaron los números y letras del alfabeto Mediante diversas dinámicas los docentes se entretienen con los alumnos juegan, se divierten y lo más importante aprenden Los movimientos motrices lo que es la columna, la fila y el diagonal lo que se utiliza en el ajedrez Todo en base al tablero de ajedrez En base al tablero Nuestro proyecto es reciclando, aprendo y jugando en ajedrez ¿Y cómo se adaptan los pequeños? Se adaptan muy bien a ellos les encanta porque todos lo hacemos jugando jugando ahí tienen sus polos ellos juegan, crean y todo es una diversidad no se cansa Un componente principal que lo hace más integrador es la participación de los padres de familia quienes participan en las sesiones de clase escenificando cuentos como en el salón Claveles Una escenificación de un hermoso cuento que lleva como título Jaque mate al rey Para trabajar con los niños ya sea haciendo cuentos o diferentes actividades que la profesora programa ¿Qué le parece este proyecto? Me parece muy interesante ¿Cómo respondió el niño? Yo he visto avance en los niños porque los niños mediante este juego del ajedrez han aprendido lo que son en diagonales filas, columnas también han ido conociendo los números Los niños del aula Los Jazmines desarrollan el área de ciencia tecnología y ambiente arman el tablero de ajedrez las piezas fueron elaboradas de material reciclable Estos hemos hecho reciclando con los padres de familia también hay trabajo de ellos con botellitas descartables todas las piezas del ajedrez para sus hijos y para que puedan trabajar en esta área Acá se integran los padres de familia También, sí los padres también de familia tienen que integrarse para que vean el trabajo como es Todo es un proceso En el aula de tres años las orquídeas a los niños se les enseña a reconocer las piezas así como los movimientos de cada una de ellas en el tablero Se está entusiasmando ya desde el año pasado con niños de tres años recién empezándoles a que reconozcan cada pieza cada movimiento poco a poco Primero lo que es con su cuerpo y en el piso ya después más adelante será en un tablero que se llama las mamás están confeccionando Otro componente de este proyecto es el área de comunicación Los alumnitos están preparados para construir mentalmente rimas oraciones adivinanzas ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer? No, con la reina Con la reina Con la reina Reina Y tiene que terminar con la reina A ver Reina ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer? Como usted ha visto ellos mismos pueden crearse se va ayudando con las figuras y ellos mismos van relacionando el sonido final para poder crear esas rimas con las fichas de ajedrez Todo en base al tablero de ajedrez Todo lo que es al tablero de ajedrez a piezas de ajedrez Las matemáticas también están presentes en este proyecto Aquí los niños colocan las piezas se desplazan perfectamente dentro y fuera del tablero en estricto orden El área que he trabajado es el área de matemáticas donde los niños pueden desplazarse se ubican en los números como son columnas filas ellos pueden ubicarse dentro o fuera más que todo ellos ubican lo que es lo espacial ellos se pueden ubicar también pueden contar cuadrados cuántos cuadrados hay en el área de matemáticas pero siempre se trabaja en todas las áreas pero esta fecha me ha tocado trabajar en el área de matemáticas Aquí nadie se aburre Los niños aprenden jugando saltando en cada casillero conocen los nombres de cada pieza la diferencia de desplazamiento entre ellos los valores que tienen cada uno niños de la sección retamas realmente sorprendente En comunicación ya saben los nombres diferencian el artículo en la conocen las letras de la pedrez también realizamos cuentos el crucigrama para que ellos busquen los nombres de las piezas del ajedrez también en comunicación los cuentos que realizamos y en matemática los números conjuntos tamaños formas todo es completito señor y desarrolla extraordinariamente todas las habilidades como usted ha visto Aquí una mejor ilustración sobre el conocimiento de los niños para reconocer los valores de las piezas del ajedrez valor de cada pieza hemos trabajado hoy día los valores cuánto vale y el niño también va viendo la cantidad va contando con sus dibujitos va poniendo las cantidades de cada número y vamos también enseñándoles lo que es el signo mayor menor y el signo igual como vemos aquí aplicamos la matemática con el ajedrez los niños están aprendiendo las cantidades los valores los números y también los signos en las secciones azucenas y campanitas también hallamos lindas experiencias de los niños quienes asimilan perfectamente las enseñanzas demostrando sus habilidades claro si ellos han identificado la figura del cuadrado dentro del tablero y también han reconocido los colores que están ahí que es el negro y el celeste es el tema sobre formamos secuencias de doble patrón con las piezas del ajedrez ya lo han estado trabajando ahora recién y muy bien les ha gustado el proyecto se inició el año pasado estuvo a cargo de la profesora Betsy Jamanga con buenos resultados lo importante es que cada año se consolida mucho más el inicio de este proyecto ya lo hemos tomado el año pasado ahora tenemos otro equipo que está responsable de igual manera todas las profesoras que conforman este equipo están con todo el entusiasmo de continuar este equipo entonces ha habido un trabajo coordinado de parte de la dirección docentes padres de familia y toda la comunidad hoy tiene como responsables a las profesoras Yamile Alvarado y Mercedes Oncoy se espera que a diciembre cuando egresen los niños de la primera promoción con este proyecto el producto sea extraordinario el proyecto se inició el año pasado y este año lo continuamos aumentando algunas cosas yendo más allá de nuestro proyecto ya un poco más avanzando en cuanto a las áreas el presente proyecto cumple con todos los requisitos para participar en el concurso de buenas prácticas educativas que la UGEL debiera tomar en cuenta las siete sociales que la UGEL no resonando евайт j classics